hola muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días depende de dónde estáis hoy vamos a aprender a hacer degradados fáciles para salón son degradados para vosotras que ya viene la temporada de navidad y la verdad que me gustaría ver en vuestros perfiles degradados como estos mirad qué bonitos que la verdad son son súper mega fáciles pero hay que hay que hay que coger la técnica os voy a enseñar cómo lo hago yo con qué pinceles con qué colores luego con podéis elegir de vuestra gama de colores de marca que tengáis importante que los colores tengan una consistencia buena y que sean muy pigmentados para que sea fácil de degradar aquí bueno tenemos colores hacia rojo luego tenemos color vino tinto tenemos un color así morado azul azul más marino luego un verde muy oscuro tipo botella y un oliva os lo voy a enseñar a cada de estos y voy a en nuestra gatita no sé qué le pasa pero está jugando ya lo siento por el ruido y aquí tenemos rojo y vino tinto por qué los separa ahora vais a entender por qué aquí azul y morado y luego verde porque le estoy separando porque debajo tengo un color pero el degradado por ejemplo quien usa colores de neonel los verdes lo estoy degradando con este color se llama find freedom es un color verde precioso que he comprado hace un año el año pasado quien se acuerda que además lo lo he enseñado mucho por historias es precioso tiene tono negro pigmentado pero con chispas en verde azul y creo que tiene un poco de dorado o sea es precioso es un color que hay que tenerlo más feo luego aquí los colores que vienen azul los he degradado con color de neonel por un pritín que tiene un color azul marino muy oscuro tiene chispitas en fucsia en plateado luego tienen azul clarito y azul oscuro degradar con este color he degradado en color azul marino oscuro azul un azul neón y luego otro que es morado luego otros tres colores los he degradado ahí vienen tres diferentes colores también de esta gama tengo unos satín shining joy creo que muchos de vosotros ya tienen estos colores y el otro es la tita vale el satín también lleva pigmento negro y dentro tienen chispitas hacia morado vino tinto es precioso y tiene chispitas también en dorado un color muy bonito para degradar son muy intensos y cuando de grado pongo una cantidad muy pequeñas el otro es shining joy tienen un color más hacia granate rojo además tienen un tono precioso y se esmaltan en sólo un color son colores que hay que tenerlos para los navidades la verdad hay clientas que les encantan las chispitas además de fiestas y este se llama la tita es otro color es más marrón y tiene tonos rojo y dorado son tonos estos todos los colores tienen pigmento negro cuando estamos esmaltando a la hora de esmaltar en un color se cubre toda la uña y cuando voy degradando se nota del tono oscuro hasta el color que le voy a esmaltar bueno estos son los colores de que me van a ayudar a degradar y luego debajo podéis utilizar dependiendo del tono por ejemplo si este verde pues voy a intentar de utilizar un color verde de la gama de colores que tenéis vosotras cualquier marca que tengáis azul igual luego morado igual este que va más tono rojo este que va más tono terracota hoy es un granate oscuro pues se va a degradar muy fácil también para degradar sabes que utilizo el pincel número 5 de rubloff es mi salvación mi amor vale y lo utilizo para degradar muchas veces oigo que las chicas que compran este pincel dicen que el pincel me viene como recto si él viene recto pero cuando lo vais a despeinar de esta manera pues se hace flojito de esta manera para poder degradar vale número 5 de rubloff pelo sintético luego que voy a utilizar más es un pincel fino un 01 tengo yo de neonel expert pelo largo tiene un centímetro o también podéis utilizar un otro 001 de neonel de neilart que vienen más cortito de 05 eso a vuestro gusto vale y bueno vamos a vamos a empezar vamos a degradar vamos a empezar con el más el más favorito el rojo el rojo que este este es el favorito de nuestras clientas el año pasado hace dos años hace tres años lo he degradado y hasta ahora es un decoración que lo van a pedir entonces aquí he utilizado un rojo el rojo que tengo lo tengo de luxio vale es color tantalizing tantalizing se escribe es un rojo muy pigmentado vale y luego le voy a degradar con el shining joy vamos vamos a ver vamos a probar chicas si se oye bien se ve bien por favor decidmelo andrea os va a ir leyendo y yo os voy a ir enseñando a ver qué tal el halloween muchas razones creo que bien creo que todos muchos son aprovechados del puente normal claro bueno así que viene bien descansar a ver me voy a sacar hambre donde tenía yo un baje quien tiene los colores al lado puede probar conmigo si no pues lo van a probar después pero ahora es la teleprograma de natalia y andre por la noche en decorar me preguntan si quedan grabados intentamos si será posible lo subimos a youtube vale el color rojo cualquier marca chicas y yo lo que tengo 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 deluxio y yo en él ahora vamos a pigmentar una capa vamos a esmaltar perdón una capa nos preguntan chicas hay una tienda que está en barcelona pero tienen venta online muchas veces les etiqueto acción para abajo es ese o tienen otra página luxio para abajo ese y también podéis aprovechar el código de descuento natalia no va a escribir junto a 15 de descuento en toda la página muchas veces me me dicen que el luxio por ejemplo no es mal también la verdad que hay que mezclar los colores porque porque tienen llevan 50% de gel 50% de pigmento si no lo mezclamos mucho tiempo por ejemplo no utilizamos qué pasa que va a salir más gel que pigmento por eso hay que mezclarlos os compráis una espátula de luxio y antes de utilizarlo lo mezclan si lo utilizáis cada día no hace falta pero si lo estáis utilizando una vez al año una vez a 23 meses hay que mezclar además son esmaltes más líquidos un poco que en el pero son pigmentados mirad en una sola capa pigmentan súper bien secamos y vamos a empezar también con otro color voy a esmaltar aquí he utilizado un color a caramela o como le llaman de brick en inglés es un color también de luxio se llama a relente les es un color precioso también voy a esperar vamos a degradar el rojo primero para no adelantar mucho voy a poner el shining joy alrededor de la cutícula con mucho cuidado si vamos a hacer por ejemplo todos los 10 dedos todas manitos las dos manos de la clienta degradados primero que puedes hacer es hacer dos dedos secar dos dedos secar vale el degradado otro dedo separado secamos como le vamos a hacer por ejemplo si utilizo todos los dedos me pongo en mi dedo gordo vale en el pulgar una gotita y con el pincel fino me ayudo voy a poner al lado de la cutícula una cantidad no mucha porque porque cuando voy a degradar necesito degradar difuminar hasta el medio de la uña no más porque el rojo también necesita verse no para que se vea un degradado bonito andrés celulosa con este papelito me pongo un papelito al lado o celulosa para limpiar el pincel número 5 que hago con mucho cuidado mirad cómo le voy a poner así de un lado para que veáis voy aplastando el pincel y difumino trayendo el color hacia abajo poco a poco poco a poco si veo que es mucho color limpio el pincel y otra vez paso poco a poco que hago voy aplastando el pincel hacia a la uña y mirad qué lindo en sólo un paso y ya está no hay que hacer nada más solamente os falta top o si queréis añadir por ejemplo más intensidad podéis repasar pero con mucho menos cantidad de al lado de la cutícula y difuminar una vez más mucho cuidado a la hora de pintar me gusta hacer este degradado muy oscuro al lado de la cutícula luego repaso al faldo lateral como si fuera una letra un en oscuro vale importante que no salga una línea recta al medio de la uña porque no se ve muy lindo se ve como roto no se va a ver un degradado como una cereza no se ve súper lindo una cereza que está madura mirad qué preciosidad y ya está aquí hemos utilizado rojo y me ha ayudado el tono shining joy de la marca neone y hasta lo voy secando en la lámpara y luego top y nos han preguntado si acabamos de empezar si el código natalia novak que preguntan estoy respondiendo y donde has comprado el pincel el pincel número 5 ahí 0 1 son de la una tienda siberia nail shop las chicas de madrid un poquito un precio muy fácil fácil eso es en el último curso que les he enseñado las chicas del curso básico y lo han hecho geniales habéis visto en las historias que bien lo han hecho a ver voy a poner el top sin capa de dispersión que me encanta el top shine bright que lo tengo a mano hoy y esmaltó una capa y listo así voy a tener y para mis clientas maravilloso le pones ahí un una copa de nieve y listo para navidad con una pegatina un cajus de cuando nos pregunta de dónde puede conseguir los no se me den unión ellos la página de siberia nosotros si compramos en la página de siberia nail shop podéis estudiar un poco mi perfil y vais a ver allí en destacados mal en destacados hay y tienda de luxio y tienda de un arte donde las estoy comprando bueno vamos a probar el siguiente tono que parece también un color caramelo oscurito es súper bonito dependiendo de vuestras clientas igual le van a encantar otro tono como éste aquí he utilizado el color rentless relente les de luxio un color favorito también es un color precioso y vamos a esmaltar cojo otro tip me lo preparo son degradados hola chicas son degradados muy son fáciles de salón los degradados que se hacen con técnica en húmedo luego hay técnica que se hace con polvo acrílico con varios tipos de de colores de colores cinco colores es otro degradado ese degradado se hace cursos son degradados bastante complicados y hay que coger el truquillo como hacerlo con esponja con pincel estos son es una técnica muy fáciles probando 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 y claro me gusta compartir con vosotras porque tengo y chicas de los cursos que les quiero enseñar estos tips fáciles de salón mirad uno ya lo tenemos maravilloso como se ve en la cámara se ve muy bien y el ojo de gato no sé no tenéis que probar pero tiene pigmento negro más hay que utilizar el imán para ver cómo queda con un ojo de gato hay que cubrir toda la uña y que hay que probar no sé aquí vamos a utilizar el otro tono a la dieta voy a poner aquellos que hemos hecho en una capa mirad cómo cubre de bien vale voy a utilizar una capa porque se ve bastante bien y aquí voy a utilizar la lletita vamos a coger un poquito si es precioso son preciosos estos colores las tenéis os obligo a comprarlos porque se pintan en solo un color y además puedes hacer degradados y compaginar con otros tonos y compaginar con otros tonos son maravillosos la verdad eso fue un descubrimiento mío probando y me enamoré me enamoré no puedo no compartirlo con vosotras vale aplicamos lo mismo en la zona de la cutícula cantidad no mucha bajamos un poquito en un lado bajamos en otro lado vale no dejamos que se vea como una línea recta tenemos que seguir la forma ovalada de la cutícula me limpio el pincel y seguimos ¿qué hago? voy aplastando lo voy a poner en el lateral para que se vea mejor así se ve y voy arrastrando hacia abajo y mirad poco a poco voy difuminando el color sin prisa con tranquilidad pensamos cada paso limpio si veo que es mucho limpio el pincel porque quiero llegar al medio de la uña y que se vea un difuminado uniforme no manchado otra vez prueba Natalia el pincel degradado es natural es que tengo uno sintético he intentado abrir los pelos como el tuyo es sintético mirad y aquí escribe sintético los pinceles naturales muchos se utilizan para acrílico yo por ejemplo este que tengo es sintético es sintético Andrea hay un palito de naranja bueno si no no pasa nada que tengo aquí un pelito ya está lo he quitado ya está otra vez miro aquí voy poco a poco presionando con el pincel con el pincel en la uña que quiero conseguir quiero conseguir que sea un difuminado de lo oscuro al clarito sin manchas ok si yo quiero repasar una vez más seco y voy difuminando pero menos cantidad o puedo aplicarlo ahora cojo una gotita y me ayudo otra vez importante trabajar limpio si vais a manchar los lados todo vuestro degradado no tendrá tanta tanta belleza yo soy fan de hacer todo limpio cuando noto el alumno que tiene prisa siempre hay fallos o sea si vais a trabajar con tranquilidad vais a trabajar con precisidad como se dice preciso ¿no? pensando cada paso lo vais a conseguir sin errores mirad que bonito secamos nos preguntan si vamos a guardar el directo intentamos hacerlo si será posible lo vamos a subir luego en YouTube ¿qué André? ¿tienes sueño? yo lo es que fuimos un poco yo la verdad que he trabajado hoy tuve dos clientas y cuando he acabado digo tengo ganas de ir a Biarritz y bueno fuimos a Biarritz y lo hemos disfrutado un poco en familia fuimos a a disfrutar del océano es muy bonito el sitio ¿qué le pasa a Eva? entonces ahora he utilizado el color el color rentless deluxio ¿vale? el otro la yetita super bonito sí 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 André de hecho tú ahora que estás novato de Navidad si lo vas a hacer los clientas ponemos top precioso y lo haces que parezca super fácil tenéis que probar chicas una vez el ojo tiene miedo que no le saldrá pero las manos luego hacen se acostumbras y te saldrá estoy segura si lo lo hago tan fácil lo vais a hacer y vosotras y está bien tener tener un anillo con tips separado con degradados separado de los colores el decoración que que tenéis todo degradado separado y cuando vienen los navidades te los sacas como a los niños un juguete no le das un mes luego le escondes y le sacas otra vez y tienen otra magia otro color precioso aquí es un granate vino tinto oscuro vale es el color wine red que tengo de la marca Neolayer línea expert y aquí he utilizado el color satin vamos a esmaltar este color es también top para navidades lo utilizo mucho el año pasado tuve éxito también y hay otro rojo red sexy también que lo he utilizado el año pasado un mogollón de la marca Neolayer a ver este año quien tendrá el éxito aplicamos una capa los tips de donde compras son estas ovaladas son de Ali y luego Andrea ha encontrado tips estas que son como llave también de Ali de Ali Express tenemos guardados los enlaces en el canal de YouTube aplicamos una capa secamos mirad estos tips que bonitos como llaves luego tienen un anillo para guardar los tips pero son un poquito más en punta este que me gustan son más ovalados lo podéis encontrar en el perfil creo que también he puesto el enlace y en YouTube a ver aquí otro tenemos mirad qué lindos maravilloso me encantan ya le guardaré para mis clientas también y las chicas las chicas de los cursos básicos aprovechad a mimar vuestras clientas a ver voy a poner una capa más de wine red este vino un poco más líquido aunque mirad que no él también tiene colores unos más líquidos unos menos líquidos otros más pigmentados bueno cada marca creo que tiene lo mismo uno más pigmentado uno menos más líquido secamos y le vamos a degradar con el satin tenéis estos colores quien tiene estos colores estos colores de la gama neunel con brillantina creo que mañana os vais a poner a practicar quien practica etiquetadme para veros que muchas de vosotras me etiquetan y os agradezco mucho para mí es muy importante porque al final todo lo que hago resulta ser útil y la verdad que eso me anima mucho color natalia al final me vas a forzar a hacer un muestrario de degradado con tus ejemplos de color super super ya verás que éxito tendrán es para vuestras clientas la verdad que eso lo que vais a enseñar eso vais a vender si no enseñas no vendes vamos a coger una gotita me acabo de conectar he perdido mucho es el tercer es el tercer tip pero la idea es la misma cogemos una cantidad una cantidad una gotita no mucho vale importante no mucho adecuada para degradar hasta el medio de la uña podrías poner el enlace de la tienda de creo que de los tips podéis entrar en youtube en el video con aliexpress si ahí está aquí hay todos los links hay un montón de links mirar que vais a encontrar muchas más cosas interesantes me traigo al lado otra celulosa limpia bueno tenemos papelito de cocina en casa andrei me han cortado hola maría que tal has llegado a córdoba rápida rápida de colores que suena si nos suena tu compañera nuestra compañera el blanco también quedaría tenéis que probar aquí mirad todos los colores son muy cercanos es decir es un rojo pero luego degrado con dos tres tonos más oscuros que el rojo es decir de la misma gama si yo pongo encima de un blanco ahí se va a quedar como mancha vale entonces creo que un blanco con rosa podría ser un rosa no ahí vendrá otro tipo de degradado o esmaltes transparentes como ha sacado también la marca neonel estos neones que he enseñado en otro directo también secamos mirad que bonito eso lo hicimos en el curso el azul y morado me me chiflan mucho ahora vamos a pasar al color azul rosa claro quedaría bien hacer el degradado me temo que saldrá mancha porque porque estos tonos llevan color negro y se nota cuando lo esmalto y me temo que saldrá como manchado hay que probar mirad que bonito y top estos tres colores son lo más que os van a pedir la verdad andrei también tendrás que probar y mirad como brillan vale es un tono mirad vino y luego va un oscuro morado y de lejos se ve como una cereza madura no se ve tanto el brillo vale no os asustéis que tiene brillo brillo mucho pero de lejos se ve mucho como una cereza madura del color oscuro hacia más rojo claro se ve muy lindo en realidad se ve precioso y vamos a pasar al azul vamos a esmaltar el azul de color bastante fuerte es un azul tipo neón vale oscuro es precioso también se va a llevar mucho el azul de navidad y además tenéis tiempo os enseño ahora pero falta todavía un mes para que podáis practicar preparar los tips y así lo vais a tener hacer fotos en vuestros perfiles se puede sin chimer es decir sin brillo para el degradado podéis probar también con dos tres tonos de diferencia no más qué qué bonita mañana estoy probando con cliente venga a etiquetarme quiero quiero ver vuestros resultados yo os voy a etiquetar también en mis perfiles para que se animan y vamos a hacer un boom de degradados esta temporada este azul este azul en mate tiene que ser y mirad qué bien cubre estás degradando con el mismo color no no he cambiado en cada tono diferente por ejemplo aquí he utilizado un color vale vamos a acercar rentless deluxio la etita tiene un vale el wine red he utilizado satin y he utilizado rain wet de neon estos dos son de neon es un tono así tipo vino bueno wine red es vino tinto luego el rojo donde está el rojo tanta leising vale y shining joy que esto se ve precioso este es lo que he hecho hace dos años pero en vez de shining joy tengo otro también deluxio pero no es tan pigmentado en la foto que os habéis visto hoy en mis historias vale este lo he descubierto el año pasado este lo que vais a usar mucho quien quiere tener el rojo degradado pues un rojo rojo normal y shining joy eso es y ahora el azul el azul que queda precioso también el look out de luxio esmaltado y ahora voy a hacer con el born proud si me descarga el teléfono que hago ayúdame oh ya está estado también me ayudo con el pincel fino al lado de la cutícula voy a esmaltar una línea no mucho cantidad para poder degradarlo hasta el medio de la uña para que no queden manchas importante degradarlo con mucho cuidado esmaltar los lados en un faldo lateral otro faldo lateral estos colores llevan color negro llevan un pigmento negro dentro cuando lo esmalto se nota y si no difumino bien se va a ver líneas vale voy arrastrando con el pincel 5 de rubio hacia abajo presionando vale no trabajo perpendicular o casi tocando porque porque no te va a salir en ninguna manera el degradado tengo que tumbar el pincel y poco a poco arrastrarlo al medio de la uña si noto que tengo mucho producto me limpio el pincel tengo al lado una celulosa empiezo a limpiar limpio arriba abajo también me puedo limpiar en el guante seguimos aplasto poco a poco arrastro hasta el medio de la uña poco a poco poco a poco no quito la capa de dispersión del color vale que también puede surgir esta pregunta no quito la capa de dispersión del color azul que está abajo poco a poco veo que tengo manchas por ejemplo me limpio otra vez y voy arrastrando hacia abajo hacia abajo importante que se quede el color en la punta en el borde libre el color debajo natural que le hemos esmaltado también podéis hacer al reverse pintar desde la punta hacia el medio de la uña hacia la cutícula y dejar en la cutícula el color azul que hemos puesto anteriormente vale mirad que lindo y este tono me encanta porque tiene tonos mirad colores fucsia creo que se ve fucsia azul y plateado y tono negro oscuro mirad como se ve desde arriba negro y cuando le voy levantando se ve ya el azul precioso no me digáis que no es bonito secamos 30 segundos o 60 segundos en la lámpara cuando vamos a hacer la mano esmalto dos dedos o tres si veáis que estáis dominando bien secamos si podéis hacer cinco a la vez y tenéis rapidez si domináis bien la técnica puedes hacer cinco secamos secamos vale importante que sea mínimo 30 segundos si tenéis una lámpara por ejemplo de 26 vatios como es la mía o tengo otra que es de accent que tiene es hibrid y seca instantáneamente vale si tenéis colores muy pigmentados y no se secan bien luego os puede encogerse el color vale hay que tener mucho cuidado a la hora de secar los colores con este tono también me ha gustado mucho como ha salido el tono morrado vale con el mismo ahora vamos a poner el top aquí vale aquí he utilizado el color lookout cualquier color azul que tenga es así tipo neón y un color para degradar born proud estos mirad qué lindo natalia maravilloso me encanta y ponemos el top dime cariño alguna vez has utilizado la marca kimolfo comilfo no pero he oído que son buenos pero no 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 he utilizado chicas si si se guardará directo intentamos intentamos si no me fastidia el instagram a ver ponemos el top y secamos en la lámpara niles by evelina te pregunta cómo haces el pincel o te viene así el pincel para los degradados me viene recto pero yo luego lo voy abriendo número 5 de rublof vale este pincel es mi favorito tengo varios de aliexpress tengo varios de otras marcas y no me han convencido este es super fino pequeñito si lo estáis cuidando os va a servir para mucho tiempo vale y la verdad que mirad cómo me resultan además que tengo también degradados de cinco colores que he hecho y también lo he hecho con este pincel también en técnica húmeda también en técnica con acrílico también este pincel me ha ayudado mucho hola silvia qué tal son de consistencia ligera el azul de luxio la consistencia es media no es pigmentado pero mirad voy a voy a enseñarlos son muy intensos los colores pero qué pasa que hay tonos si no lo vais a mezclar con una espátula vale porque lleva 50% de gel 50% de pigmento y luego el pigmento con el tiempo cae al fondo del bote y luego más arriba se queda el gel y si no lo voy mezclando arriba cuando saco el pincel veo que tengo gel transparente vale por eso hay que mezclarlo antes de utilizar si no lo has utilizado más de un mes o más de dos meses vale pero la verdad que tengo más de 180 casi 200 colores tengo de luxio hace tres años cuando he abierto el local primero que me compré fue la marca luxio los colores que me encantan mucho bueno este fue el azul que es maravilloso maravilloso como no como no mimar las clientas con con estos tonos como limpias el pincel lo limpio cuando estoy ahora trabajando simplemente de la celulosa sin más sin líquido sin nada saludos desde argentina hola me encanta vuestro acento ya si me encanta el acento de argentina da mucha alegría oíros tengo un problema cuando he hecho dos capas de top la segunda capa se recoge porque puede ser no hay que poner dos capas de top si tiene dispersión se va a quitar como el aceite encima del agua se quita se arrastra ahora voy a poner otro color posh también es neón de luxio y vamos a degradar con el mismo azul porque he elegido un color morrado porque el azul que degrado tiene chispitas morradas fucsia no sé si se nota en el directo pero con el ojo libre en realidad es una maravilla como guardas el pincel en estuche siempre mirad este por ejemplo color se nota que no lo he mezclado y se ve más líquido menos tono menos pigmento y cuando quito el pincel se ve un poco de gel por eso que hago tengo que coger la espátula mira ahora mismo voy a enseñaros cojo la espátula de de stalex una espátula de stalex y voy mezclando porque espátula porque la espátula no encoge el color no os recomiendo mezclar con pincel o mezclar con palito de naranjo vale importante limpiar bien la espátula antes de meter para no ensuciar el producto no te preocupa que caduquen los colores no luego puedo comprar es lo que hay todo tiene caducidad y nuestra vida luego limpiamos la espátula y ya está y ahora puedo esmaltar con tranquilidad todos los dedos todos los 10 uñas con el color y así estoy tranquila pero para guardar los limpios con acetona no no limpio con acetona si tiene un pigmento igual me limpio con base de de semi permanente transparente pero normalmente secamos normalmente que hago cojo el pincel si es una base o gel sin líquido sin nada simplemente presiono mucho para quitar todos los restos del producto vale y nunca le quito bueno si tiene pigmento puedo meterme rápido con cleanser pero normalmente hago de esta manera y todos los pinceles tenemos que guardar en un estuche nunca en la mesa nunca fuera donde hay polvo donde y encima donde hay rayas del sol sabéis que todo lo que es de nuestros productos y el sol le pega se secará y hola 30 euros de un pincel vale tenemos que tener mucho cuidado Ana nos pregunta de donde compramos los tips puedes mirar los enlances en un vídeo con aliexpress de unboxing de aliexpress en youtube aquí vas a encontrar los enlances holca droga puedes hacer el degradado desde la punta que has leído holca prerá que has dicho holca no pero lee bien andrei por favor no te enfades por favor estoy cansado andrei no puedes hacer el degradado desde la punta te despido andrei no me hagas tonterías que 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 puedes hacer degradado desde la punta al revés vale es lo mismo podemos probar sin problema vale ya tenemos el color posh vale en inglés se lee así del luxio y voy a degradar con el mismo azul born proud queréis en la punta vamos desde la punta me pongo en la punta voy a girar la mano de la clienta chicas cuando hacéis desde la punta importante girar la mano del cliente de esta manera a vuestro enfrente vuestra y degradar de arriba a abajo controlando la cantidad vale si hago al reverso no puedo controlar la presión luego podéis repasar pero importante la mano que esté enfrente vuestra y degradar hacia abajo de esta manera una de carmen dice palito no porque es poroso creo que es poroso eso es coge pigmento además puede dejar restos y no es limpio muy bien carmen que tal ahí en sevilla que nos hace falta mucho tus bailes y hacemos lo mismo lo mismo poco a poco la cantidad arrastramos el color hasta el medio de la uña importante que no quede manchado si veo que tengo mucho producto me limpio el pincel y voy pasando otra vez otra vez María nos pregunta si llevamos mucho ya llevamos un rato cuánto ha pasado no sé cuánto ha pasado que a mí el tiempo se me va volando ha pasado unos 45 minutos madre mía por favor y si vamos a guardarlo si nos deja en instagram lo guardamos cuál es tu marca favorita de smates de momento voy con luxio y neonel los dos qué pasa que luxio tiene menos cantidad de bases tiene un montón de colores y neonel tiene muchísimas bases buenísimas vale y también tiene colores o sea pero los pigmentos de luxio me han enamorado o sea si quiero añadir pongo un poco más porque veo que me falta y voy difuminando y mirad que también al revés es muy bonito precioso quito porque tengo mucho maricarmen nos ha pillado dice andrey te has entretenido en cortar las celulosas creo que si justo antes del directo hemos traído a la celulosa pero han desaparecido no están por ahí pero como han desaparecido como vinimos de biaritz y los niños nos han puesto a dormir y nosotros rápido a preparar para enseñaros estos maravillos degradados maravillosos degradados mirad al revés tampoco es complicado aquí tengo desde la cutícula hacia abajo y aquí tengo al revés mirad si veo por ejemplo ahora veo aquí un poco de manchas repaso antes de secar nunca secáis si no os gustan sonia rayover nos pregunta podéis volver a decir la tienda de accent no encuentro ahí también está el pincel no encuentro en internet para en nuestro canal de youtube poned luxio españa si luxio españa o accent españa hay un vídeo también con accent aquí hay todos los links de la tienda de la tienda del instagram y del castellano chicas en destacados hay en destacados también tenemos la tienda etiquetada y el pincel este pincel lo hemos comprado en siberia este es de siberia creo que luxio también tiene si no me equivoco y ya está lo seco y ponemos el top es un color también maravilloso de navidad wow natalia andrea cada vez que hace directo salgo con muchos consejos nuevos un placer un placer chicas de verdad que no salgo mucho con la cara pero yo quiero que os enseñe cosas que sean útiles no solamente para que me veáis un día saldré en directo solo con la cara a ver ay mary carmen dice que sobre el tiempo muy bien hoy un poco de el tiempo aquí a la mañana fue muy lluvioso y oscuro como siempre en País Vasco tenemos pero al mediodía salió un sol y un cielo azul maravilloso muy 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 bonito y ahora ponemos el top 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 donde estás está aquí entonces repaso aquí he puesto el color post deluxio y born proud de neonel el color azul con chispitas más oscurito que he hecho he puesto en la punta porque no me gusta en la punta estos tonos por ejemplo porque para mí por ejemplo parece en la punta como si fuera manchado si lo hago al reverso desde la cutícula hacia la punta me parece mucho más limpio como si fuera algo un fruto que se madura y yo lo veo de esta manera pero si tiene en el borde libre al reverso el tono claro en la cutícula el tono oscuro en el borde libre me parece como sucio no sé es mi opinión pero cada una lo ve diferente vale tenéis toda la libertad de elegir enseñar hacer y desde la punta y desde la cutícula el color yo no le quito la dispersión la verdad que me ayudo se arrastra mejor el tono se mezcla mejor sí muy buena pregunta gracias muy buena pregunta la verdad que sí noto que se desliza mucho más fácil la verdad es que sí muy buena pregunta gracias otro tono azul que me encantó que fueron los últimos de Neonel es Wild Story y el mismo azul vale estos tres azules que estos tres degradados con este azul Born Proud este vale me parece muy adecuado para los navidades vale el cielo oscuro de navidad no la estrella más importante eso es precioso y el último azul y no os voy a robar mucho tiempo os enseñaré dos verdes y y vamos a guardar y luego cuando vais a tener tiempo vais a practicar mirar cualquier duda cualquier pregunta podéis hacerlo debajo del vídeo vale el tono Wild Story también es un color precioso muy intenso muy pigmentado y lo puedo pintar de solo una vez lo he probado y es un color top importante secarlo 60 segundos si es una lámpara UV 2 minutos una LED hybrid 60 segundos 1 minuto has probado Kinetics Kinetics no tampoco pero me dijeron que es una marca muy buena muy pigmenta y bases pero no lo he probado secamos los esmaltes de marca Luxio se pueden pedir aquí en España si chicas la tienda es Accent Z barabajo E S o Luxio barabajo E S de España también su página online es aurorabeauty.es también lo podéis encontrar en destacados tengo Luxio además tengo un código de descuento con ellos Natalia Novak en la página que venden dos productos en todos los productos que tienen en la página podéis aprovechar es una marca de de Canadá pero lo venden aquí en España en Barcelona yo creo que también tienen tienda física podéis ir y ver los productos en Italia de donde compras los guantes en el video unboxing en YouTube estos son el express estos son de Amazon estos son de Amazon pero hay el link ahí también en si tenemos un video unboxing se llama en el canal de YouTube y ahí creo que hemos etiquetado el primer color antes de hacer el degradado más oscuro lo has secado en la parada si siempre secamos cada cada capita que utilizamos pintamos alrededor de la cutícula paso más abajo dibujo la letra U y lo hago con el pincel número 5 de rublo voy a degradar me traigo al lado otra celulosa limpia vale para no manchar no dejar el trabajo sucio y voy arrastrando el color hacia abajo estos dos tonos también los he visto bastante precioso y he dicho que también necesito enseñaros es maravilloso me gusta mucho yo le pregunto otra vez de donde es el pincel es de si verán el shop el pincel número 5 rublo pelo sintético vale para los degradados arrastro vale la capa de dispersión no lo quito que hago presiona encima de la uña mucho cuidado si tengo los faldos laterales la piel al lado alrededor de la cutícula limpiar antes de secar en la lámpara no dejáis el trabajo sucio porque luego en la foto se va a ver todo manchado y la verdad que eso no vende mirad maravilloso ese también secamos un día un día un día enseñarás cómo haces las fotos seguro que sí me falta tiempo me falta tiempo de una perspectiva una pregunta ¿esto vale para el baby boomer? el baby boomer lo hago diferente con esponja ¿vale? porque el blanco que utilizo es mucho más espeso y se hace más fácil con esponja ahí se controla la cantidad pero estos colores son más líquidos todo que viene en el bote es más líquido el degradado baby boomer lo hago con un color blanco muy espeso tengo uno de accent el white se me ha ido la palabra hay uno white hair paint y otro hay blanco de neonel que es especialmente para baby boomer ¿vale? aplico el top y ya bueno espero que os sirva mucho estos degradados la verdad que es una maravilla se hacen fácil y es un resultado maravilloso de navidad de cual bueno de invierno de navidad de otoño de primavera y luego haremos otro directo chicas el siguiente creo que lo haremos de jersey muchos lo saben hacer yo los enseñaré también como a mi manera como lo hago porque se puede hacer de varias maneras secamos en la lámpara y lo haremos bueno dentro de una semana o dos como como este porque luego vais a practicar y vais a tener tiempo antes de de las fiestas aunque madruguea a las 5 de la mañana dicen no me pierdo estos directos por nada me tomo dos carteles de dónde eres qué guay qué bonito gracias de dónde es no se va a responder pero estamos lejos de Natalia has probado la marca de esmaltes montón montón no no he probado y ahora vamos a hacer el verde que está hecho con bottle green uno verde más no sé si lo he cogido y Bet dice felicidades Andrei por tus logros en la cultura rusa siempre te pongo un ejemplo muy bien de que con buena capacitación buenos productos y mucha práctica podemos lograr grandes resultados que veo como es verdad es verdad sí es verdad con buena profesora puedes lograr mucho y buenos productos eso también es súper importante tener un entorno bueno tener fresas buenas no 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 tomarlo como un gasto pero como una inversión eso es muy bien muy bien sí Andrei felicidades yo también te felicito tú sabes que eres el mejor compañero amor amigo mirad aquí hemos utilizado dos colores el Wild Story y Born Proud el mismo azul lo colocamos aquí nuestros bonitos degradados y pasamos al verde que también hay personas que le gustan el verde de navidad el top que has utilizado lo utilizas con tonos oscuros top shine bright lo tengo ahora conmigo pero para tonos oscuros tengo otro que es de accent y no lo no lo he cogido ya lo siento pero aquel es mucho mejor porque porque este si tiene tono azulado pues lo puedo utilizar en estos tres en este que van por ejemplo en este que va wine red estaría el accent wine on 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 y esto es bueno si pongo shine bright no se va a ver tanto el tono azulado en este oscuro igual si este como ya son azules no se verán tanto vale y el verde a ver los últimos que esponja usas para ser el verde boomer de maquillaje esponja de maquillaje que marca del gel paint usas para decoración deluxio el gel paint deluxio es una maravilla no cambia de pigmento no cambia de color a la hora de secar tiene una pigmentación preciosa consistencia maravillosa para líneas finas para ser francesa must have que fácil se ve madre mía es fácil chicas gracias parejas soy su amor muchísimas gracias a vosotras mañana hacemos lista de esmaltes eso es podéis apuntar además bueno si tenéis colores la base un verde o rojo tal no importa de marca que es pero si queréis hacer un degradado como he hecho yo importante comprar estos que tienen pigmento negro y llevan purpurina vale y color estos os van a ayudar a degradar vale ahora pongo el color verde el bottle green de neonel línea expert estos tienen 15 mililitros son más grande vale pero hay en tamaño pequeño si no tenéis mucho trabajo tenéis una base de clientes grandes pues una de este tamaño de 7 mililitros pues os vendrá bien además que se agotan pues cada color lo podéis tener hasta un año si no lo utilizas mucho y además ahora han cambiado y de precio antes eran creo que hasta 10 euros ahora son mucho más barato y tenéis que aprovechar también de los códigos de descuento que siempre tienen la marca de neonel en la página siberan el shop yo quiero ver el de jersey te lo haces con acrílico el jersey se puede hacer con pasta o con acrílico en polvo acrílico sabes que color no tengo no tengo un color aquí se me ha olvidado en el trabajo bueno pero no pasa nada la idea ya se entiende y ahora voy a degradar con find freedom vale es un tono también verde oscuro también maravilloso se puede pintar en solo una capa y vamos a coger una gotita con el pincel 01 andré tú dime dirígeme si se ve bien ahí yo no miro como siempre hombre natalia puedes avisar lo que necesitamos para el próximo directo así practicamos y así practicamos juntos vale vale el siguiente me preparo mejor no voy a voy a practicar voy a enseñaros que materiales igual salgo y yo con la carita para que me veáis y materiales necesarios así pongo una cantidad necesaria me cojo una celulosa limpio bien en el pincel me aseguro que está limpito y voy arrastrando el color este tono lo hemos hecho en el curso esta semana las chicas del curso básico que la verdad que han hecho todo todo genial estoy muy orgullosa con ellas muy orgullosa con ellas además que muchas de ellas no tenían práctica nada tenían igual sabían que es un esmalte o coger un esmalte en la mano ha hecho probado en su mamá o su amiga pero sin más pero os habéis visto que resultados maravillosos bueno este tono es más oscuro la verdad que se va a ver el tono vale pero es súper lindo súper bonito secamos igual probaré con tengo aquí fantas y me falta oliva André en la caja no hay no 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 bueno probaré con otro tono probaré en el intentaré en el shop a ver si los envían en Puerto Rico no 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 tiene que ser distribuidor ahí cada país tendrá que tener el distribuidor pero no lo sé la verdad que por ejemplo en Chile hay chicas que me siguen y veo que utilizan mucho la marca Luxio y tienen distribuidores tenéis que preguntar o buscar por lo menos un hashtag de Luxio Accent en vuestra en vuestra región año no lo sé también no lo sé voy a probar este el otro es de de Luxio oliva no lo he cogido bueno no pasa nada no pasa nada como dicen en la casa de papel no pasa nada Ana nuestra modelo y vecina Ana saludos cariño estos son los tonos verdes que me pusiste la otra vez también no si el 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 bote el green bottle si eso fue lo que hemos utilizado mireia nos pregunta cuando será el próximo curso básico próxima próxima fecha disponible tendremos más cursos pero próxima fecha disponible será abril desde 4 a 8 de abril sí pero queda queda una plaza o dos teníamos otro en febrero pero está ya cogido las clases también de upgrade son cogidos hasta enero por eso no publico nada porque se se agotan rápido hasta febrero ya tenemos lista que las chicas nos preguntan y por eso no publico porque rápido se agotan vamos a probar también la oliva que tengo de neonel porque aquí no he cogido el color pero es una oliva de luxio tiene un tono más gris pero no pasa nada vamos a probar con este neonel te dice que es de barcelona la chica que se despierta a las 5 ah mira de barcelona si hago un directo a las 5 se despertará que bien tenéis código de descuento de neonel tenemos para el torno si tenemos tenemos algunos pero no para todo porque además en la página podéis aprovechar con si os apuntáis como profesionales donde tenéis que meter el zip o el nio o donde estáis dado de alta vale podéis aprovechar con un descuento si no pues yo tengo descuentos pero no para todo tengo para un torno para colores la línea expert no como estos es el código x sí x15 es para colores de línea expert luego para geles tenemos el código g15 y para torno camo tenemos n camo 7 y luego también tenemos para sliders nat siberia 20 eso también lo podéis encontrar en mis destacados pero no para si destacados de neónel también donde están descuentos un verde oscurito y ahora voy a probar a degradar no me mueves no me mueves que me queda uno lo vas a dejar bordado intentamos a ver ya ha pasado más de una hora así que no pasa nada ahora se puede hacer me ayudó con el pincel fino al lado de la cutícula yo creo que saldrá también con este color cantidad no mucha si pongo mucho puedo degradar hasta la punta pero yo no quiero degradar toda la uña sino mitad y que sea un difuminado poco a poco de lo oscuro al clarito que puedo hacer puedo coger un poco de cantidad en el dedo gordito así voy difuminando hacia arriba aplasto el tono mirar si hago por ejemplo líneas se ven que tiene tono negro se ve súper bien por eso que hago voy aplastando poco a poco y degradando el color para que no quede manchas quiero que sea un color degradado limpio mira que bonito y con este ajo ya tendré tres tonos mirad que bonito uno más caliente uno más frío y uno tono muy oscuro para cada tipo de clienta vamos este me gusta más este es más vivo sí pero bueno cada clienta sí sí cada uno con su gusto ya luego os enseñó otro verde que le ha encantado a las chicas pero por ejemplo algunas dijeron que parece manchao a ver este dónde está porque lo he probado pero algo no sé a ver que me digáis vosotros a ver este mirad aquí es clarito pero es un degradado diferente o sea hay chicas hay chicas en el curso que dijeron que está súper guay no sé a ver vosotras que me digáis de este se ve sucio o se ve lindo lindo no sé yo lo veo sucio tú bueno sí es un poco raro bueno no para todos como agua en algunos lagos qué malo qué malo dicen que no le gusta bueno entonces por lo menos al lado no le gusta pero hay corazones así que corazones de lo que has dicho tú manchado raro sí bueno por eso no lo no lo he sacado flor de simua dice que a mí me gusta qué chulo es raro pero depende también y de la piel además que imagínate imagínate que es una chica que tiene piel muy oscura con este tono le saldrá maravilloso si tiene tono de piel muy blanca se va a ver como como dices tú sucio manchado secamos y todo bueno espero mucho que os ha gustado repaso los pinceles que hemos utilizado vale fue el rubloff número 5 para degradados luego he utilizado un pincel 01 vale de la marca neonel puedes utilizar cualquier marca no importa es un número que tiene casi un centímetro de largo pero pelo fino luego hemos utilizado la gama de los colores que llevan tono negro y purpurina que se pueden esmaltar en solo un color os los recomiendo para que los compráis es maravilloso para navidades son colores muy pigmentados y además podéis hacer estas maravillas de degradados mirad como no comprarlos ya está yo comparto con vosotros cosas que me gustan comparto con vosotras lo que ha funcionado en mi trabajo lo que ya tiene éxito y quiero compartir con vosotras con mis alumnas con las chicas y chicos que me siguen que prueban y que miman sus clientas porque la verdad son diseños demasiado fáciles para salón luego los colores debajo yo si tengo luxio y tú si tienes kinetics o tienes otra marca pues a disfrutarlo y a probarlo vale importante el degradado lo hago con estos colores shining joy satin born proud lightita y find frido a todos los gustos si es azul utilizaremos o morado born proud vale para degradar luego para los tonos rojos vino tinto granate estos tres si es más cerca a morado utilizaré satin si es entre rojo y morado el shining joy si es más color hacia caramela vale voy a utilizar la etita y para tonos verdes el find freedom estos fueron nuestros degradados y espero que os ha gustado chicas si tenéis preguntas yo estoy cinco minutitos si no pues nada guardaremos el directo y lo tendremos lo guardaré un poco en instagram y luego lo pasaré por youtube que color has puesto al wine red que se me cae al wine red hemos puesto satin uy satin vale otra pregunta que top has aplicado encima de los colores más oscuros ahora tengo el top shine bright pero os recomiendo el deluxio shine on vale por ejemplo si top shine bright tiene tono azulado claro y yo tengo debajo semi permanente o gel puedo utilizar el top shine bright si es tono como por ejemplo el wine red aquí tendré que cambiar aluxio y luego donde tengo el verde donde hay casi el tono oscuro oscuro no pues tengo el shine bright y cuando no tengo cuando tengo tonos muy oscuros utilizaré el top shine on de accents no lo tengo aquí pero en mis historias también lo podéis ver que he cogido rápido a casa lo que lo que podría enganchar rápido para coger los esmaltes para enseñarlos porque estoy ahora estoy desde casa enseñando no estoy en el local yo uso marca tuya es compatible con estos para degradar yo tuya he utilizado geles y colores y la verdad que compaginaba con luxio y ha ido muy bien no tuve problemas vale tenéis que ir probando muchas gracias muchas gracias por vuestro tiempo gracias muy bonito los diseños gracias por tus sintonías que descanses que descansáis vosotras también chicas mañana con fuerzas a practicar y a hacer este mundo más bonito eso es a practicar y a hacer degradados preciosos yo os agradezco mucho que tengáis muy buenas noches y nada pues nos vemos en el siguiente directo donde vamos a aprender el jersey vale gracias un besito a todas un abrazo enorme adiós chau chau Gracias por ver el video.